Vamos a la fiesta Anoche comienza y quiero gozar El DJ comienza y mi naturaleza Es ponerme a bailar, bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar We're gonna have a party I'm gonna dance until my shoes ask me to stop So I stop, take off my shoes Dance until I'm bruised And all my clothes fall off Vamos a bailar So I stop, take off my shoes Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar El DJ comienza y mi naturaleza Es ponerme a bailar, bailar, bailar Kiss me on my pocket Quítame la ropa Y quiero bailar, bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vai ter uma fiesta Que eu vou dançar Até o sapato Pedi pra parar Aí eu paro Tiro o sapato E danço E danço E danço Hey, do you know Spanish? Fala por tuño Yes, I do Un poco Sí Vamos a la fiesta Vamos 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 a bailar Bailar, bailar Bailar, bailar El DJ comienza y mi naturaleza Es ponerme a bailar, bailar, bailar Kiss me on my pocket Quítame la ropa Y quiero bailar, bailar, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A ti te gusta el reggaetón Y yo no tengo problema con eso Solo te pido que me des un beso Y que baile conmigo esta canción Sé que quizás no soy el hombre de tus sueños Pero en la cama sabes que no soy tu dueño Soy el que apaga la llave de tu cuerpo cuando enciende el deseo Yo sé que piensas que te hayas equivocado Al pasar todo este tiempo a mi lado Nuestras vidas se van en ritmos diferentes No importa más de lo que diga la gente A ti te gusta el reggaetón Y yo no tengo problema con eso Solo te pido que me des un beso Y que bailes conmigo esta canción A ti te gusta el reggaetón Y yo no tengo problema con eso Solo te pido que me des un beso Y que bailes conmigo esta canción Baila conmigo esta bachata Yo sé que a ti te va a gustar Cuando tú sientas este ritmo mi amor Verás que te enamorarás Baila conmigo esta bachata Yo sé que a ti te va a gustar Cuando tú sientas este ritmo mi amor Verás que te enamorarás A ti te gusta el reggaetón Y yo no tengo problema con eso Solo te pido que me des un beso Y que bailes conmigo esta canción A ti te gusta el reggaetón Y yo no tengo problema con eso Solo te pido que me des un beso Y que bailes conmigo esta canción Baila conmigo esta bachata Yo sé que a ti te va a gustar Cuando tú sientas este ritmo mi amor Verás que te enamorarás Baila conmigo esta bachata Yo sé que a ti te va a gustar Cuando tú sientas este ritmo mi amor Verás que te enamorarás A ti te gusta el reggaetón Y yo no tengo problema con eso Solo te pido que me des un beso Ten que en verdad the way it was Me hace tanta falta the way you were Tus besos, tus caricias, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? The way it was Me hace tanta falta the way you were Tus besos, tus caricias, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? No entiendo nada Aunque tú estés aquí Te noto alejada Dime qué pasa aquí No entiendo nada No entiendo nada Y me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Cuánto cambiaste El fuego apagaste De tus amigas el final te llevaste Tu desenvidia en ti la sembraste Y en Instagram borracha te desahogaste Dime bebé ¿Por qué no resuelve mi marquilla de una vez? Entiende que yo estoy pa' ti Sabes muy bien Me duele no tenerte aquí Aunque estés aquí Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Siento que tu energía se va alejando No entiendo nada, aunque tú estés aquí te noto alejada Dime qué pasa aquí y no entiendo nada No entiendo nada Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto Porque diablo es que vivimos peleando Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto Porque diablo es que vivimos peleando Siento que tu energía se va alejando He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes control sobre mí Tienes control sobre mí But how'd I fall so far Why you turn your arms wet, girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to all the show I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Touch me Escucho las palabras De Romeo Yeah, man Hershey, baby On me own Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Try to swim, but it's like I'm drowning No, like Oh, 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 baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Ay, prométeme, mami, promise you'll hold me Oh, touch me, love me Way past forever You need to save your life Yeah, man Two kings, revolutionary Hey, yo, homie, yo, I'm gonna talk to him Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl, you gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me, touch me Love me Oh, if I give you my heart, girl, but you gotta promise Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Yo te amo Llorar Te quiero Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? De una hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender It's like me never like Mikey Funt Brigo Pero dilo ¿O qué? Aventura Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te, ay te Amo Ay mami, yo te amo Ay Dios Te, ay mi amor Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Oye, que feeling, mami Na, 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 yo Baby, baby Aventura 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guaraná, Guaraná, Lumba Buena, Lumba Buena, Lumba Buena Yemaya Oloto, Oloto Yemaya Ajá, Montunea Al Pedito Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Música Música I gotta leave your uncle alone Cause ain't no sunshine when she's gone Ain't no sunshine when she's gone Only darkness everyday Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Alfredito Linares Trayendo salsa pa' todo el mundo Ain't no sunshine when she's gone Anytime she goes away Wondering if she's gonna stay Anytime she goes away The way she moves, she'll drive you so crazy Anytime she goes away Sexy lady, lovely lady Anytime she goes away Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Anytime she goes away Anytime, anytime Anytime she goes away She'll break your heart and take us all away Anytime she goes away Ain't no sunshine where she's gone Anytime she goes away Please don't leave, please don't leave, please don't leave Anytime she goes away Bueno, Mauricio Donat y Mario Crespo Otra vez, acabamos Alegría mi gente Alegría mi gente Alegría mi gente Baila a tu manera, tira tu pasillo Este es el ritmo de la noche Baila a tu manera, tira tu pasillo Tira tu pasillo Este es el ritmo de la noche Baila a tu manera, tira tu pasillo Este es el ritmo de la noche, con tu DJ preferido DJ preferido, baila a tu manera, tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche, con tu DJ preferido Alegría, mi gente, este es el ritmo de la noche Póntate en mi coche, venga que tú pruebes mi derroche De amor y de aventura, cógela a mi funda Que te luz de ese vestido cuando mueve la cintura Y es lo que quiere la señora, la masuta Y también la señorita, la masuta Y es lo que quiere mi jeva, la masuta Pa' que te ponga bonita, la masuta Alegría, mi gente, este es el ritmo de la noche Que te ponga bonita, la masuta Y también la señorita, la masuta Y es lo que quiere mi jeva, la masuta Pa' que te ponga bonita, la masuta Baila a tu manera, baila a tu manera Tira a tu pasillo, tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche, con tu DJ preferido DJ preferido Baila a tu manera, tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche, con tu DJ preferido Ya, tu sabes como es, se esta poniendo caliente Mano para arriba Alegría, mi gente Que es lo que quiere la señora, Camasutra Que es lo que quiere mi jeva, Camasutra Para que se ponga bonita, Camasutra Que es lo que quiere la señora, Camasutra Que es lo que quiere mi jeva, Camasutra Para que se ponga bonita, Camasutra Bueno, Mauricio Doná y Mario Crespo Otra vez acabando Ya, 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 ya Alegría vigente Oh, I'm in that bra Oh, I'm in that bra Oh, I'm in that bra What would I do without just one now Drawing me in and you kicking me out Get my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful night I'm when your magic comes to rewrite And I'm so dizzy, don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fine And you're crazy and I'm on my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections And give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose and win it Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you're crying, you're beautiful too The world is beating you down I'm around through every mood You're my downfall, you're my muse My words are stretching, my rhythm and blues I can't stop singing, it's ringing in my head for you My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy and I'm on my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections And give your all to me I give my all to you You're my end and I'll begin Even when I lose and win it Cause I give you all of me And you give me all of you Give me all of you Cards on the table We're both showing us Risking it all though it's tough Cause all of me Love your curves and all your edges All your perfect imperfections And give your all to me I'll give my all to you You're my end and I'll begin it Even when I lose and win it Cause I give you all of me And you give me all of you Cause I give you all of me And you give me all of you I will give you all of you So you can get me out 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 of you You are Oh 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 One, two, three I need another love girl we're meant to be All I ever ask is for you to see Quiero tenerte junto a mi Y hacerte feliz Quiero que seas mía, quiero sentir tu calor Calor Y tener contigo una noche de pura amor Let's make love You are the one a que quiero amar, te quiero besar Quiero sentirte siempre a mi lado You are the one que me hace vivir, que me hace soñar You are the one You are You are the one a que quiero amar, te quiero besar Quiero sentirte siempre a mi lado You are the one que me hace vivir, que me hace soñar You are the one You are SP It's a problem I see you, Randy It's on your metal front, baby You are the one a que quiero amar, te quiero besar Quiero sentirte siempre a mi lado You are the one que me hace vivir, que me hace soñar You are the one You are You are the one a que quiero amar, te quiero besar Quiero sentirte siempre a mi lado You are the one que me hace vivir, que me hace soñar You are the one You are the one a que quiero amar, te quiero amar, te quiero amar y tú, que me hace soñar Ey, ¿qué pasó? Estoy pensando aquí en mi habitación Del tiempo que pasamos tú y yo, no entiendo cómo fue que terminó Ey, ¿qué pasó? Soy tú, formabas parte de mi ser ¿A dónde se esfumó este gran querer? Es algo que no logro comprender Quédate aquí, yo no sé vivir sin ti Eres tú mi gran amor, vuelve a mí Nada, nada, sin ti no pasa nada Porque eres tú la musa en mi canción La chispa que me enciende la pasión Nada, nada, aquí no pasa nada Las noches son eternas y no estás Rescátame de esta soledad con tu sonrisa Ey, ¿qué pasó? Mi cama estaba vacía sin tu amor La esencia de tu beso al despertar Esta no puede ser la realidad Quédate aquí, yo no sé vivir sin ti Eres tú mi gran amor, vuelve a mí Nada, nada, sin ti no pasa nada Porque eres tú la musa en mi canción La chispa que me enciende la pasión Ey, nada, nada, aquí no pasa nada Las noches son eternas y no estás Rescátame de esta soledad con tu sonrisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Nada, nada, sin ti no pasa nada Porque eres tú la musa en mi canción La chispa que me enciende la pasión La chispa que me enciende la pasión Nada, nada, aquí no pasa nada Las noches son eternas y no estás Rescátame de esta soledad con tu sonrisa Yeah, tu sonrisa When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be Mis horas más oscuras se detienen justo frente a mí Y sabiamente dice Let it be 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 Speaking words of wisdom Let it be Y aquellos que han vivido con el alma rota entienden ya Que hay una respuesta Que hay una respuesta Let it be Y cuando los que sufran de amor se unan La respuesta encontrarán There will be an answer Let it be Let it be Y hay una respuesta Let it be Let it be Let it be, let it be, let it be Sabiamente dice, let it be La 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 Churri Sky Y vas Let it be, let it be Let it be, let it be Speaking words, we start Let it be Cada noche oscura Siento una luz que brilla en mi Y cada nuevo día, let it be I wake up to the sound of music Mother man, come to me Sabiamente dice, let it be Let it be Let it be, let it be Let it be Let it be Que hay una respuesta Let it be Let it be, let it be Let it be, let it be Siempre habrá una respuesta Let it be Mami, dime si tú bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Eres lo más lindo que ha puesto en mis ojos la vida Una mirada perfecta Me sonrisa divina Quiero bailando contigo Que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mí Solo por un segundo Mami, dime si tú bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Pa' que te digo Oh, oh, oh Ahora que te tengo en elante Que me hablan tus ojos Te diría que por besarte Yo lo daría todo Deja que mis manos recorran Cada parte de ti Deja que te erice la piel Solo entregarte a mí Mami, dime si tú bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas Ay, mira que tú estás loca Y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' asustarte Vaya tenerte toda Tú eres una mujer tan rica Tan fresca, tan cool Tan señorita No tengas pena si no bailas Y te exitas Mami, dime si te olvides Esos chicas Sexy Tú estás bien dura Sexy Tú estás caliente I got my club Full of clubs Super domestic Esta noche solo quiero pasarla contigo No fuimos Mami, dime si tú bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Ok, tú sabes baby que Sencillamente Dustin Rich J.L. Records J.L. Do you feel me? Mami, dime si tú bailas Mami, dime si tú bailas Come on, my friend Leave your cushion to the wind I know we used to keep that feeling out of sight It's getting stronger I feel it burning in my mind It's molding teas in me It's growing deep inside I know when they get tender leaves down on my skin Show me how sweet and wheezy it can be Let it stick together Make it happen I won't think it over again I'll take it to the top Tell me all your heaven flows Come on, let me love you again I'll give you the best I can Make you trouble with your friends Come on, my friend I'll leave your cushion way behind I wanna love your body till the morning light Watch me, my friend I'll feel you rich and in my mind Though I know we'll be in love just for one night I keep on trying to change my point of view again But everything seems to be the same I want you where you are now I don't wanna lose you I won't think it over again Take it to the top Tell me all your hidden flows Come on, let me love you again Take it to the best I can Make me trouble with your friends And I'll see you perché if you're Hass信 I don't know I don't know I do I don't know I don't know My husband I don't know ¡Gracias! 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 Es tan difícil de explicar Lo que tú me inspiras no es exactamente amor Es más que amor, eso es Porque yo me arrodillo ante tus pies Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Desde esta noche yo seré el guardial de tu pasión Ámame a mí como yo te quiero a ti Y esta noche si no te vayas quédate Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Desde esta noche yo seré el guardial de tu pasión Ámame a mí como yo te quiero a ti Y esta noche si Lo que me pasa cada vez Que me rosa sin querer tu piel morena amor Es como una loca conmoción Urgencia de apretarte contra mí Bésame más, dame paz Porque por ti he perdido la razón Desde esta noche yo seré el esclavo de tu pasión Desde esta noche yo seré el guardial de tu pasión Ámame a mí como yo te quiero a ti Esta noche si no te vayas quédate En mi brazo escobícate De mi cuerpo aliméntate Te haré feliz y yo seré el feliz Yo no sé qué es lo que es Pero estoy a primer ser Soy esclavo de tu piel De tu piel que me llena de placer Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Desde esta noche yo seré el guardial de tu pasión Ámame a mí como yo te quiero a ti Esta noche si no te vayas quédate Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Esta noche yo seré el guardial de tu pasión Seré el esclavo de tu piel Ámame a mí como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Esta noche si no te vayas quédate Esta noche si no te vayas quédate Desde esta noche yo seré el esclavo de tu piel Esta noche yo seré el guardial de tu pasión Seré el guardial de tu pasión Oh 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 Y me la paso bailando yo Me la paso bailando yo Viva la música, esto es lo que está sonando Todo el mundo bailando Te invito a una fiesta a la que no puedes bailar Y la gente nunca deja, nunca deja de bailar Lo que sobra es alegría, muévete con mi melodía Esto es lo que está sonando Todo el mundo bailando Viva la música, y me la paso bailando Me la paso bailando Viva la música, esto es lo que está sonando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando ¡Alegría, alegría, mamá! Viva la música Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Viva la música Viva la música Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Te invito a esta fiesta y por nada puedes faltar Al ritmo de la música Al ritmo de la marea Al ritmo de la marea Al ritmo de la marea Esto es lo que está sonando Al ritmo de la marea Yo seguiré cantando Y me la paso bailando Y me la paso bailando Yo, 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 yo Y me la paso bailando Todo el mundo bailando Viva la música Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Viva la música ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viva la música! Sí, que viva la música, todo el mundo está gozando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viva la música! Que suenen los tambores, que el piano te esté reteniendo ¡Alegra! ¡Ten mundo de pie! ¡Ten mundo de pie! Todo el mundo bailando 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 ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Oh, oh, oh! Viva la música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y detenerte en mis brazos otra vez ¿Por qué detenerte en mis brazos otra vez? Nunca te olvido Pablo, sube el volumen nu ¿Vos� otro siplease Shabbat La corazón deb государ ¿Por qué detenerte en mis brazos otra vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú no estás los días y las noches se han multiplicado Sé que el tiempo congela los sentimientos que son como el agua Y en mis sueños tus fotos frizadas Nunca te olvides de aquel beso bajo la luna llena Y esa sonrisita no se borrara Cada cero no eres matéa Y esa mirada atraviesa ¡Suscríbete al canal! 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 Rainy days, love I say goodbye To this night where we are together Rainy days, going in your eyes Tell me what I'm, what I'm I like champagne, love me not again I like champagne, champagne, champagne Rainy days, love I say goodbye To this night where we are together Rainy days, going in your eyes Tell me what I'm, what I'm I like champagne, love me not again I like champagne, crazy days I like champagne, champagne, champagne Rainy days, going in your eyes 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 Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Oscar dice que yo canto Sabrosito Rey Ruiz me bautizó Fenomenal Celia dijo que yo te canto Yo soy un ciudadano universal Isaac dice que soy Bien chévere Hilberto contestó Víctor dijo que yo te enguaje Y entonces me canto Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Si tú quieres que te quiera me lo dices Y si tú quieres un besito te lo doy Y te pido que jamás me martirices Que nunca menosprecies lo que soy Yo siempre te regalo mi mejor canción Yo soy el que te brinda ropa y vacilón Y te digo humildemente lo que dice la gente Conmigo no hay comparación Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa 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 Que no tengo la competencia Ese soy yo Los hay que tienden a subir Los hay que suben a atender Si tú quieres mejor Ese soy yo Suave y melodioso Ese soy yo Tranquilo y tropical Ese soy yo Sencillo y perezoso Soy un cualquino natural Como yo Ya voy a cambiarle el nombre Y a partir de mañana La que te me va a llamar, como a mí me da la gana Si me escuchan en la radio o en la televisión Y si ponen un CD de alguna que otra canción No me digan ese Willy o el Guajiro o el Saltero Ni el Cubiche ni Chirino, que eso no es lo que yo quiero Solo cuenta con el dedo y sin formar mucho lío Dile a todos tus amigos, ese es el mío Ese es el mío El que siempre te acompaña Ese es el mío Donde quiera que tú estés Ese es el mío En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío El que le canta a tu tierra Ese es el mío A la palma y al bohí Ese es el mío El que te pone a bailar El que nació en pilar del río Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te cae una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te cae una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Bueno muchachos Esto es para que tú tomes tu cachanera ¡Olé! ¡Olé! Seis de la mañana yo la vine Mira que cuando la madrugada juega Deja el negro y la sojera El cansanso y la ronquera y lo que queda Cachandela Cachandela Sigue, ey Pero la conga el corazón le llega El bombo que rompe la frontera La maraca y su bandera Canta el toro, cantera Cachandela Cachandela Son las historias La medio de la noche Cachandela Soy hijo de una canción Vivo de sexa y amor Cachandela Latina mi reza y color Cachandela Cachandela La 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 ¡Gracias! 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 Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes pares en viernes Me dirás él y de noche me pertenece Contigo todos los lunes pares en viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes pares en viernes Contigo todos los lunes pares en viernes Y el día a ser y de noche me perteneces Contigo todos los lunes pares en viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Y así soy yo Y aunque yo ¿Qué hago con esta información? ¿Sabes dónde viene? ¿Sabes? ¡Uy! Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parece mi herpes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Contigo todos los lunes Por lo que se siente Dime mamá ¿Por qué te vas? ¡Ey! ¡Ey! Me parece mi herpes Me parece mi herpes Me parece mi herpes Me parece mi herpes ¿Vai volver a ser O que ya fue? No sé si después Que amanhecer Nos vamos saber O que hacer Si va a me julgar Mais una vez No pergunte Coisas Que yo no sé Coisas que yo no sé No sabemos Onde va a parar Sé que hasta Você va a olvidar Pero no voy jurar Nem permitir Algo que no sé Se vou fazer Eu no sé Se é eterno Mas posso te dar Todo o meu tempo Ya no sé Mais nada Ya no sé Mais nada Se estaremos juntos Até o fim Do mundo Eu no sé Se sou pra você Se você É pra mim O amor Que ama Nos sonhando Ya no sé Mais nada Ya no sé Mais nada Se vai ser Assim Se o café Derrama No sofá Distraída Não sabe O que faz Não consegue ver Que acabou Não quer desistir Mais deste amor Mas tudo que vê É o que sou Não me peça mais Do que eu te dou Não Já não sei Mais nada Já não sei Mais nada Se estaremos Juntos Até o fim Do mundo Eu não sei Se sou pra você Se você É pra mim O amor Que ama Nos sonhando Já não Sei mais Nada Já não Sei mais Nada Se vai ser Assim Essa vida É como um livro Cada página Um dia vivido Que não podemos Escrever e apagar Essa noite Eu preciso Eu preciso Tanto Te beijar Já não sei Mais nada Já não sei Mais nada Se estaremos Juntos Até o fim Do mundo Eu não sei Se sou pra você Se você É pra mim O amor Que ama Que ama Nos sonhando Já não Sei mais Nada Já não Sei mais Nada Se vai Ser Assim Já não Sei mais Nada Já não Sei mais Nada Se estaremos Juntos Até o fim Do mundo Eu não Sei Se sou Pra você Se você É pra mim O amor Que ama Nos sonhando Já não Sei mais Nada Já não Sei mais Nada Se vai Ser Assim Até o fim Até o fim Como al aire, tu belleza es la más perfecta seducción, mírame que te estoy deseando, bésame como suspirando, quiero acariciar todo tu ser, ven. Tocos del Caribe, labios flores de miel, hembra dueña de mi vida hasta el amanecer. Muévelo, muévelo, tu cuerpo, trégame tu calor, mirena. Muévelo, muévelo, ay te quiero, trégame la pasión, entrégate. Luna desnuda es tu cuerpo deslumbrante, Y en un instante te veo y las estrellas brillan más. Hálame solo con tus manos, llévame para así encontrarnos, sal y arena juntos en el mar. Tocos del Caribe, labios flores de miel, hembra dueña de mi vida hasta el amanecer. Muévelo, muévelo, tu cuerpo, trégame tu calor, mirena. Muévelo, muévelo, ay te quiero, lléname de pasión, entrégate. Muévelo, muévelo, repítese como mi mano. Muévelo, muévelo, es que me muero por verlo. Muévelo, muévelo, lléname de pasión, si no me muero de amor. Muévelo, 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 hasta el amanecer, trégame tu calor. Muévelo, 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 échale cebilla a la barraga pa' que suene. Lléname de pasión, eso mismo es. Muévelo, muévelo, do it, one more time. Trégame tu calor, llévame con tu fuego. Muévelo, muévelo, entrégame tu calor, lléname de pasión, si no me muero de amor. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Muévelo, 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 hoy me despido sin querer decir adiós. Muévelo, 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 vete despacio para no sentir tus pasos. Muévelo, muévelo, vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Como olvidarme de ti. No duermo solo, me acompaña tu retrato. Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios. Que ya no insista en arrancarte de mis brazos. Ya no podría soportar tanto dolor. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Sé que te está faltando el aire, y en minutos te me vas. La impotencia de perderte, me está comiendo el alma ya. Sé que te está faltando el aire, y en minutos te me vas. Sé que es tu último suspiro, ya que mañana no estarás. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? Sí. 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 Ilusionado aquí, camino solo y voy tratando de olvidar Mi pensamiento así, como una lluvia que no quiere terminar Yo no puedo enamorarme, pa' no dejarte más Pero no logro descifrarte, no sé qué pasará Si tú te vas, te nombraré con el silencio de mi triste soledad Si tú te vas, contigo llevarás mi amor, la luz se apagará Si tú te vas, yo no podré sobrevivir, te necesito junto a mí Si tú te vas, ¿quién me dará pasión una vez más? Me encuentro en un café, imaginándome que tú no llegarás Es complicado el ser, que en esta situación tendré que aguantar Yo no puedo enamorarme, pa' no dejarte más Pero no logro descifrarte, no sé qué pasará Si tú te vas, si tú te vas, te nombraré con el silencio de mi triste soledad Si tú te vas, contigo llevarás mi amor, la luz se apagará Si tú te vas, yo no podré sobrevivir, te necesito junto a mí Si tú te vas, ¿quién me dará pasión una vez más? Si tú te vas, ¿quién me dará pasión una vez más? No puedo enamorarme, pa' no dejarte más Si tú te vas, pero no logro descifrarte, no sé qué pasará Si tú te vas, si tú te vas, te nombraré con el silencio de mi triste soledad Si tú te vas, contigo llevarás mi amor, la luz se apagará Si tú te vas, yo no podré sobrevivir, te necesito junto a mí Si tú te vas, ¿quién me dará pasión una vez más? ¿Quién me dará pasión una vez más? ¿Quién me dará pasión una vez más? Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No llevo mucho en mi equipaje, voy liviano Pues solamente cargo un roto corazón En cada estapa pegada a mi pasaporte Marca el espacio que omete entre los dos Voy navegando con mi brújula hacia el norte Y tu recuerdo va en opuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que puedan levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados No existe un mapa con mi localización Desde Toledo a Buenos Aires y las viñas de Santiago Aún no he logrado encontrar un color que devuelva vida Como aurora borrales hoy me toca explorar Por el mundo viajar todavía seguiré buscando Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que puedan levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte A olvidarte Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Buscando un beso que me ayude a olvidarte Buscando un beso que me sepa París Una aventura que me ayude a olvidarte Una figura como obra de arte Labios que puedan levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte A olvidarte Te conocí por casualidad Hace cuatro años ya Antes eran solo letras y sonido Cuando después te conocí Y tú te confías de mí Finalmente las palabras Ahora son vos Todos los días me llamas Me cuentas tu vida Y te ampe los sueños de amor que buscas Siempre voy a estar aquí Para ti Marilu Siempre yo te escucharé Marilu Marilu Siempre yo te comentaré Lo mejor para ti Porque es lo que mereces El día que te vi Me tocó Me tocó Todos los días me llamas Me cuentas tu vida Y también los sueños de amor que buscas Marilu Siempre voy a estar aquí Siempre voy a estar aquí Para ti Marilu Siempre yo te escucharé Marilu 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 Siempre estás Marilu En mis pensamientos Marilu 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 Como quería amarte Marilu Marilu Siempre yo te comentaré Lo mejor Marilu Marilu Porque es lo que mereces Marilu Marilu Siempre estás Marilu En mis pensamientos Marilu Marilu Como quería amarte Marilu 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 Siempre yo te comentaré Lo mejor Marilu 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 Porque es lo que mereces Marilu 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 Y ahora baila Con este primo Pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo Muévelo suave, a mi manera Y ahora baila con este ritmo Pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo Muévelo suave, a mi manera Y ahora baila con este ritmo Pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo Muévelo suave, a mi manera Y ahora baila con este ritmo Pa' que te muevas, que te campelas, te hago de baile Con el ritmo, no me lo sabes, a mi manera Que estoy en falla, mi timba, nunca me falla Que estoy en falla, mi timba, te tiene a la raya Ok mi gente, mira, traigo la timba de 2008 Pa' que la gente que lo está bailando, se lo aprenda y lo siga aguarachando Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y meneándose hasta abajo Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y meneándose hasta abajo Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y meneando hasta abajo Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y meneando hasta abajo Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te muevas, que te campelas Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te muevas, que te campelas Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te muevas, que te campelas Bueno, llegó la hora de poner a aguarachar A mis cubanas, las italianas, dominicanas, las colombianas, las peruanas Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y meneándose hasta abajo Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y con las manos para abajo, y moviendo la cintura, y meneando hasta abajo Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y meneando hasta abajo Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te muevas, que te campelas Y ahora baila, con este ritmo, muévelo suave, a mi manera Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te muevas, que te campelas Y ahora baila, con este ritmo, muévelo suave, a mi manera Que estoy en falla, mi timba, nunca me falla Que estoy en falla, mi timba, te tiene la raya Bueno sí que ahora hay la gente de Cuba, ¿dónde está? De Fernanción, indajao, atrácamele Pucha tu contón, cuando tú metas tu vacilón Pucha tu contón Pucha tu contón, cuando tú metas tu vacilón Ay que rico Pucha tu contón Oye mamita, cosa buena, yo si tengo la nación tuve Pucha tu contón, cuando tú metas tu vacilón Pucha tu contón Conmigo se baila, conmigo se goza, pero con contón Pucha tu contón, cuando tú metas tu vacilón Agua Pucha tu contón, cosa buena, cosa rico, pero siempre tranquilito Pucha tu contón, cuando tú metas tu vacilón Con precaución Pucha tu contón, me despido, ven aquí, gracias por tu invitación Pucha tu contón, me despido, ven aquí, gracias por tu invitación Pucha tu contón, me despido, ven aquí, gracias por tu invitación Pucha tu contón, me despido, ven aquí, gracias por tu invitación Pucha tu contón, me despido, ven aquí, gracias por tu invitación No te da ningún miedo caer Te gusta vivir, haces lo que se te antoja Lo que pasa es que me atrapas con tu piel Y es que tú eres como un ciclo Como una amenaza Te arrasa por donde pasa Eres como una maldición Que me tienes preso Tres tu cuerpo y lo peor no es eso ¿Qué va? Es que te gusta el peligro y me arratra a eso Te gusta estar arriba y lo mal hecho Jugando un juego, andar sin freno y con el corazón travieso Te gusta estar arriba y lo mal hecho Ay, anda sin cabeza, no paga impuestos Te gusta estar arriba y lo mal hecho Ay, anda sin cabeza, no paga impuestos Vamos Te gusta vivir, hay vivir al filo Con el corazón pendiendo de un hilo Te gusta salir y provocar la locura Te gusta enfermar Porque sabe que tiene la cura Este perro es un ciclón Un ciclón como una amenaza Y una amenaza Y arrasa por donde pasa Eres como una maldición Que me tienes preso Hay preso el cuerpo y lo peor no es eso ¿Qué va? Es que te gusta el peligro y me arratra a eso Te gusta estar arriba y lo mal hecho Ay, jugar con fuego, andar sin freno y con el corazón travieso Te gusta estar arriba y lo mal hecho Ay, anda sin cabeza, no paga impuestos Te gusta estar arriba y lo mal hecho Ay, arriba y lo mal hecho Vamos Y quién dijo que yo te quiero cambiar Si me gustas así, portándote mal Y quién dijo que yo te quiero cambiar Eso a mí no me interesa Eso no va a molestarme Que yo no te quiero No te quiero pa' cansarme Te quiero un baino de fiesta Pero no pa' enamorarme Que yo no te quiero No te quiero pa' cansarme Que tengo el cuerpo listo pa' rumbo Pero no pa' amarrarme Que yo no te quiero No te quiero pa' cansarme Así que aprovechame Que pa' luego estarte Que yo te quiero pa' relajarme Pero no pa' cansarme Pa' andar de party Y cogerla en grande Pero no pa' cansarme Para y no te copas Y emborracharme Pero no pa' cansarme Pa' anochar y pa' locarme Que yo no te quiero No te quiero pa' cansarme No te quiero pa' cansarme Ay cosita no me malte No lo pares No lo pares No lo pares No lo pares No te quiero pa' cansarme Te quedaron Los animales Ay cosita no me malte Y mano arriba Mano arriba Mano arriba Todo el mundo No te quiero pa' cansarme Tocando la cima Que la chara no manera Con Jay Simón En la oficina secreta No te quiero pa' cansarme Oye Con esto No te metas La cosita no me malte No te quiero pa' cansarme Ah 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 No we're flowing Flashing still our on Lying in the color of the evening of the sun Tomorrow's rain, washing stills away Something in our minds will always stay On and on, the wind will fall On and on, the wind will fall Let this time the life was meant To me until I just argument And nothing's come from violence And nothing can look cool If others pop in yet an angry start Cause we forget how fragile we are On and on, the rain will fall Like tears from the stars Like tears from the stars On and on, the rain will see How fragile we are How fragile we are On and on, the rain will fall Na 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 ¡Llegas! ¡Ay! ¡Qué doble de todo el mundo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Y repítalo otra vez! ¡Ay, qué suena para gozar! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! 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 Una historia de amor como una otra cualquiera También tenía promesas, compromisos, todo en papel Só que la vida habló y tu miras me mostró lo que es el fin Pero para mí no es así, no Me dice lo que cambió, me dice lo que falló Si fue un día o dos, o si después no ficou todo bien Mas yo no voy insistir, no quieres ficar Puedes ir que yo no corro atrás, va a ser como quieras Yo voy a dar amor, hasta dices Yo voy a dar Voy a acreditar, hasta pedir Si no vale a pena, yo voy a decir Me dice lo que cambió, me dice lo que falló Si fue un día o dos, o si después no ficou todo bien Pero yo no voy insistir, no quieres ficar Puedes ir que yo no corro atrás, va a ser como quieras Yo voy a dar amor, hasta decir Yo voy a dar amor, voy a acreditar Yo voy a dar amor, hasta pedir Yo quiero agradecer Y si no vale a pena, yo Yo voy a dar amor, yo voy a decir Por qué, si no vale a pena, yo voy a dar amor Si no vale, perdas, va a ser como quieras Por qué, si no vale,elp FOR 모 sides Con todo yo fui feliz Es pena que ahora sea solo yo aquí, sin ti. Era una historia sin fin, más un día, sin ti. Para atrás, para atrás. Eu vou te dar amor até dizer que chega. Eu vou te amar até dizer que já não dá. Eu vou te dar amor até dizer que chega. Eu vou te dar, te dar, te dar. Eu vou te dar amor até dizer que chega. Eu vou te amar até dizer que já não dá. Eu vou te dar amor até dizer que chega. Eu vou te dar, te dar, te dar. Eu vou te dar amor até dizer que chega. Eu vou te dar amor até dizer que chega. Eu vou te dar amor até dizer que firefighters. Eu vou te dar amor. Gracias por ver el video.